Bueno y en el panorama político pues siguen generándose hechos que cada día va redefiniendo el escenario electoral de la República Dominicana y cada día porque los órganos electorales, los órganos de justicia electoral además de la Junta Central Electoral pues van tomando decisiones que de una forma u otra están cambiando o reinterpretando o modificando lo que se supone que iba a dejar claramente definido tanto la ley de partidos políticos como la ley del régimen electoral. Pero a la hora de implementar estas legislaciones hay que tener en cuenta en qué medidas las mismas se acogen o se apega a lo que está contenido en la Constitución Dominicana y en función de esto a cuál en cada uno de esos aspectos cuál sería la opinión o la decisión del órgano constitucional. Uno de los elementos que está por definir y bueno uno puede decir que se ha definido a medias es el que tiene que ver con la admisión o no de la candidatura de Leonel Fernández para participar como candidato, valga la redundancia, a la presidencia por varias organizaciones políticas que ya le han expresado su apoyo y que bueno han presentado su candidatura ante la Junta Central Electoral. Recordemos que a principio de esta semana el Tribunal Superior Electoral antes de ayer tomó una decisión en torno a un recurso que fue elevado sobre el proceso interno del PTD, la convención interna del PTD, una decisión donde alegaba que Leonel Fernández no tiene ningún tipo de impedimento ni legal ni constitucional para ser candidato de esta organización política y de esta manera el Tribunal Superior Electoral asumía una posición y daba una interpretación a un tema que está siendo de mucho debate en el país porque recordemos que distintos sectores han planteado y bueno el marco jurídico de la República Dominicana de alguna manera así lo establecía cuando intentaba combatir o contrarrestar o impedir cualquier forma de transfugismo tanto la ley 33.18 de partidos políticos en su artículo 49, numeral 4, como la ley del régimen electoral que es la 15.19 en su artículo 134 así como el reglamento de la Junta Central Electoral para la escogencia de candidatos pues establecen que un candidato que ha participado de un proceso interno no puede, si pierde, ir de nuevo como candidato por otra organización política ¿Cuál era el propósito de este marco jurídico? Pues precisamente impedir el transfugismo una vez Leonel Fernández sale del Partido de la Liberación Dominicana luego de haber perdido en un proceso bastante cerrado en esta organización política y bueno conformado, integrado al PTD o la Fuerza del Pueblo y presentada su candidatura pues todo esto ha generado un gran debate y varios recursos ante, primero el Tribunal Superior Electoral y ante el Tribunal Constitucional planteando si estos artículos, a través de estos recursos planteando la posición de estos órganos electorales de si estos artículos son constitucionales o no son violatorios o no, o en definitiva si Leonel Fernández puede ir o no como candidato ya tuvo una decisión favorable por parte del Tribunal Superior Electoral y la novedad es que el día de ayer la Junta Central Electoral decidió inscribir la candidatura del expresidente Leonel Fernández una candidatura que fue presentada por el Partido Reformista y varias organizaciones políticas aliadas con esta decisión la Junta Central Electoral echa atrás una decisión que previamente había tomado que bueno, el martes pasado había señalado que iba a esperar una decisión del Tribunal Constitucional sobre estos artículos de la ley que tienen que ver con el transfugismo antes de proceder a inscribir la candidatura de Leonel Fernández esa decisión que había tomado a principios de esta semana la Junta Central Electoral pues varió ayer cuando el Pleno de esta institución electoral decidió inscribir esta candidatura de Leonel Fernández claro que el tema no está cerrado y el tema no está cerrado por varias razones una de ellas es porque el Tribunal Superior Electoral procedió a partir de un recurso muy específico que tenía que ver con el PTD y Leonel Fernández y la decisión es a partir de un conocimiento de la constitución o de la constitucionalidad de los artículos que supuestamente le impedían a Leonel Fernández ir y por tanto la decisión del Tribunal Superior Electoral funciona como un control difuso de la constitución en el sentido de que sólo tiene que ver esta decisión con el candidato Leonel Fernández y con el PTD y no implica esa decisión del Tribunal Superior Electoral que la ley del régimen electoral o la ley de partidos políticos en este aspecto que tiene que ver con el transfugismo o en esos artículos es inconstitucional ¿esto por qué? bueno porque el control concentrado de la constitución lo tiene el Tribunal Constitucional y por ende es al Tribunal Constitucional a quien le correspondería entonces decidir si esas legislaciones y esos artículos de esas legislaciones son efectivamente inconstitucional es decir todavía el tema no se ha cerrado todavía se está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida pero mientras tanto por un lado los seguidores de Leonel Fernández han comenzado a celebrar esta decisión tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Junta Central Electoral parte del oficialismo ha comenzado a aceptar esta decisión de estos órganos y esto bueno define o redefine y avanza en materia de la definición de ese tema y genera entonces algunas conclusiones en el sentido de que difícilmente un escenario de este tipo el Tribunal Constitucional decida una cuestión contraria a la que ya se ha decidido desde el Tribunal Superior Electoral sobre todo y que ha sido implementado por la Junta Central Electoral es decir que todo parece indicar que efectivamente tendremos en el escenario político de nuestro país a tres fuerzas políticas o bloques políticos importantes compitiendo el partido oficial PLD con el grupo de 11 organizaciones políticas que les respaldan el partido revolucionario moderno con el conjunto de partidos que también les respaldan y la fuerza del pueblo de Leonel Fernández con cinco o seis partidos que le están respaldando y estos bloques compitiendo pues todo esto indica que de cara al próximo año 2020 vamos a tener una competencia electoral que va a implicar una segunda vuelta eso está ahí la Junta Central Electoral por otro lado hoy define el tema que tiene que ver con las alianzas presentadas por los partidos políticos y bueno estará obligada también a decidir sobre una solicitud y una instancia que elevó ayer el partido revolucionario moderno relacionada con la participación activa del presidente de la república en la campaña electoral y la participación de otros miembros del poder ejecutivo y funcionarios que ya en las primarias del PLD participaron de manera abierta y activa en este proceso electoral interno buenos días Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días Javier, buenos días a todos fue un poco agripado pero ¿qué se va a hacer? Sí, bueno, tenemos de otra aquí esta decisión, sí, lo más lógico es que ellos lo celebren, lo divulguen y todo eso para tratar de que esto se convierta en un hecho consumado realmente la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra la última palabra